Eeeh, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Algo me pasa aquí con la luz Que no sé por qué No sé por qué se ve tan mal Vale, como veis en el título del vídeo Es un vídeo muy pedido Queréis saber cómo... Es que no entiendo, no entiendo qué hace esto de fondo O sea, no entiendo por qué esto se queda así, te lo juro Es que le quiero hacer un apaño Pero no sé cómo hacer el apaño Me llevo el biombo Voy a llevarme el biombo, espérate Tan difícil era tener una habitación Que diese directamente la ventana con el sol Era pedir mucho, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube Os voy a explicar Cómo vendo mi ropa en Vinter Es un vídeo muy pedido Que cómo vendo mi ropa, con qué envuelvo las cosas Cómo funciona Vinter un poco, ¿no? Tenía que sonar la pastilla De las anticonceptivas de los huevos Espérate Es un vídeo muy esperado Ya sabéis que yo tengo Vinter Os voy a dejar mi perfil por aquí Para que cotilléis algunas cositas de las que vendo Y me las compréis Porque tengo demasiada ropa en el armario De la que me quiero deshacer ya No quiero ver nunca más Porque cambio de ropa pues una vez Cada dos meses, ¿sabes? No estoy cómoda cada dos meses Digo yo aquí tengo que renovar Y tengo ahí un montón de ropa Que tengo que vender Entonces si tú quieres hacerme el favor Tú me la compras por Vinter Sabéis que yo tengo un método especial Que yo os meto a todos una cartita Una dedicatoria con mi firma Y ya está Y así estáis más contentos todos Porque yo sé que queréis Una firmita del aleto ahí Yo lo sé Yo lo sé Vosotros lo sabéis ¿Sabéis? ¿Quién me creo? Madonna Si no me seguís aquí en Youtube Podéis seguirme Es gratis Suscribiros al canal Dejarle un like Si queréis que haga más vídeos Estas semanas Y vamos a empezar A ver Empecé a vender ropa en Vinted Más o menos hace como Tres meses o así Porque tenía ropa que es que O sea, no me la ponía Y digo O la vendo O la tiro a la basura Porque, bueno O la doy Pero no Me ocupaba mucha cosa En el armario Total Me descargué Vinted Esto no es publicidad Ni nada Vinted Págame Esto lo hago Por amor al arte Porque sé que lo queréis Y es verdad que Vinted Tiene una manera de funcionar Un poco extraña Pero yo os lo explico Bueno, tú pones a vender Tu ropa en Vinted Eso es fácil Le haces una foto La subes Seleccionas la marca De la que es la camiseta O la sudadera Lo que sea Pones el color Una breve explicación Y pones en qué estado está Bueno Muy bueno Y regulinchi Como tú veas, ¿no? Si tiene pelotillas Pues regulinchi tirando para más Si está con etiquetas Lo puedes poner Que tiene las etiquetas Puestas Mi truco Lo vendo demasiado barato Porque me lo quiero quitar de encima Es que te pagaría Porque te lo llevases Entonces lo pongo barato Para que se lo lleve todo el mundo Bueno, bonito, barato Y se me quita de las manos Total Es que estoy hoy Que tengo un ritmo Vale, colega Vale, después de subir la ropa vintage Se queda ahí permanentemente Hasta que alguien la compre La gente te va a hablar No, es lo típico Que por vintage te hablen Y te pregunten Oye, ¿esta talla qué talla es? Y tú digas Bueno, estás viendo la talla Lo pone en la descripción del producto Pero te lo digo No tengo ningún problema También te preguntarán Y te pedirán Que te hagas una foto con la prenda Porque la quieren ver puesta Yo a veces la mando Y a veces no Porque a veces pienso Que me están vacilando Pero bueno, yo la mando Me la quiere ver puesta Y yo me la mando puesta Yo te la mando puesta Cuando alguien va a comprar la ropa Vale, que ahí la gente Creo que compra Puedes comprar con tarjeta Es que nunca he comprado por vintage He vendido pero nunca he comprado Pero creo que pueden comprar Con su tarjeta O con el dinero que ganan Con el de vintage Vale Entonces Te va a hablar varia gente Y te va a poner como que Alguien ha intentado Comprar el producto Estoy viendo que tengo aquí La raya mal hecha Te saldrán notificaciones De gente Que ha visto el producto Y lo quiere comprar O gente que te quiere regatear 50 céntimos Que esa gente Me caéis Súper bien Entonces Aquí tirando un poco de hate A la gente de Vinter Vale Cuando hagan el intento de compra Tú tienes que seleccionar El tipo de caja Donde lo vas a meter Si es una camiseta O no sé qué Yo siempre selecciono el pequeño Si es a lo mejor Una sudadera Un abrigo mediano Y grande Pues no sé Nunca he seleccionado Ah bueno grande Si son 5 camisetas O lo que sea Y es un paquete tocho Pues poner grande Pero es una tontería Yo todavía no he hecho Nada mal eso Y yo creo que Eso no tiene ninguna pauta O sea Es un poco a ojo Si tú no seleccionas Si tú no seleccionas Si tú no seleccionas El tamaño Del paquete Esa persona No te lo va a acabar comprando O sea Tienes que estar muy al ojo De que te la quieran pillar Tú seleccionas el paquete Y ya ahí Hagan la compra En cuanto hagan eso Te mandaron un mensaje Al correo O mismamente por Vinter Una notificación De que han comprado De que han hecho un pedido ¿Qué es lo que haces ahora? Vale Dispones Creo que son de 5 días Laborales Para enviarlo Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Porque la gente de Vinter Es como No, es que yo no vendo más por Vinter Porque me dejo un montón de dinero En el paquete Y no sé qué Y luego no me saco tanto dinero Con la ropa Brother Pues es que yo no he invertido nada En lo que es los paquetes O sea Yo tengo esto ¿Vale? Clave Clave para Vinter Yo tengo esto Lo compré Desde que me hice Vinter Me costó 5 pavos En el chino Y es papel film Es que siempre digo fling ¿Vale? Papel film negro Ya está Para envolver cosas Y esto pues nada Le das un par de vueltas Con esto Que es Es como el papel film De toda la vida El de la comida Pero negro Con esto empaquetas El paquete Unas cintas de celo Y ya está Y te has gastado Cero Bueno 5 en el tubo este Pero ya no te vuelves A gastar más dinero En el envoltorio Y ya lo último Que tienes que hacer Te mandaron una etiqueta Por correo ¿Vale? Y esa etiqueta La tienes que imprimir Y ponerla en el paquete Ahí grande Que se vea Que luego vayas a correos A ver así Y no se tire Media hora Para intentar escribir Los números del producto Porque la has pegado mal Muy importante Que no se os arrugue Porque si os arruga No pueden pasar bien el este Y te tienes que quedar Media hora en correos Yo lo aviso Vale Hay dos tipos de pegatinas De vintage ¿Vale? Estos son como los Pokémon Estos son los normales Y los shiny Vale Pues hay unos paquetes Que son de correos Y otros paquetes Que son de Punto pack Vale Joder Lo estoy diciendo De puta madre Punto pack Punto relay ¿Vale? ¿Qué es? Yo te lo explico Esto es que ha empezado En esta época Así como muy turbio Y es muy nuevo Entonces os lo voy a explicar Punto correos Tienes que llevarlo A tu oficina de correos Más cercana Easy Fácil y sencillo Tú vas Escanean Te sale una notificación En el móvil De que lo han enviado Y a esa persona Ya le pone Que lo han enviado No le tienen ni que hablar Ni que nada Punto relay Y punto pack ¿Qué es? Vale Es una localización ¿Vale? Donde pueden recibir paquetes Pero No es correos Puede ser Mira en mi caso Es la Una fontanería Que tengo aquí Una fontanería Bueno no sé Algo de esto Que venden tuberías Y tuercas ¿Sabes? Un Pues eso Cosas de mecánica Entonces yo lo tengo ahí Y voy Luego aquí Creo que hay como Tres puntos pack Pero en tu pueblo Seguramente hay hasta 50 Son pues eso Tiendas Que tú vas Y aunque creas Que no reciben paquetes Tú dices Hola vengo a enviar un paquete Y te dicen Ah sí claro Puede ser Una tienda de ropa Una tienda de fontanería De pintura Lo que sea Están repartidas Hazme caso Y nadie lo sabe Es muy fuerte Me enteré este año Y se vi Nunca me lo había planteado Y nada Tú envías el paquete Le llega una notificación Al usuario De que ya Os hayas enviado el paquete Cuando lo reciba Te mandaron otra notificación Y ya está Y ese dinero Te lo ingresan En tu perfil de Vinter Creo que necesitas Un mínimo Que creo que son 71 euros Para poder sacarlo No estoy segura Pero creo que va por mínimo En plan Tú vas acumulando Acumulando Y cuando llegues al tope Ya puedes sacar Todo el dinero Y ya está Así de fácil Es vender en Vinter Tampoco es tan complicado Os he dejado Bueno Lo estaréis viendo Bueno esto se lo digo También a mi editor Así que nada Os he metido también Unos vídeos Para que veáis Cómo envuelvo los paquetes Cómo os pongo Mi dedicatoria Porque yo sé Que me queréis comprar cosas Pero también es que Queréis mi dedicatoria Entonces yo Pues os la pongo Ya estamos con la pastilla El puto crío Que me ha parado la cámara Por alguna razón Pero bueno No pasa nada Estaba por el life hack De Vinter Si me deja continuar La cámara Si no se vuelve a pillar A lo mejor Os lo puedo explicar Las francesas Las francesas Te lo compran todo Da igual lo que subas Tú pones Vintage al lado Lo que sea Que te hablan Todas las francesas Todas las de Francia Quieren mi ropa Bueno por lo menos a mí Todas las francesas Quieren mi ropa Del Vinter Tú pones Vintage Y ya me cuentas Si te hablan francesas También una cosa Otro life hack Dicen que no puedes vender Cosas falsificadas Yo las vendo Pero pongo que son fake Ya está Truquito ¿Sabes? Para ya tener avisada A la gente De que lo que estás vendiendo Es falso Es que me estoy deshaciendo También de cosas falsas Porque es que ni me las pongo Así que bueno Os voy a dejar En los O sea Os voy a dejar en la descripción Mi perfil de Vinter Por si queréis echarle un ojo Compradme algo No os preocupéis Que yo os pongo Dedicatorias a todos No hay paquete que mande Sin dedicatoria Y nada pues Espero que os haya servido Para envolver Vuestros paquetes Del Vinter Y tal Hacedme caso Compraros esto en el chino Es lo mejor que vais a hacer Y pues nada Espero que os sirva Ya lo he dicho Como 5.847 veces En los comentarios Si tenéis cualquier duda Si queréis preguntarme Algo sobre Vinter Lo que sea Preguntadme Que yo os respondo Ya soy nivel usuario Estoy a nivel pro ya De Vinter Yo estoy licenciada ya Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Habladme por los comentarios Que me aburro un poco Un besito a todos Y dadle un like Porfa Que os quiero Adiós Solo te envía Y la pastilla La pastilla ¿Dónde está la pastilla? Bueno Que dejo el vídeo Un beso a todos Adiós 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 Adiós